El año que la cantamos aquí Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se me dio 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 ¡Sarra Rafa! ¡Vamos! ¡Te amo! ¡Todos estamos bien lejos! ¿Cuál es mi amor? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ese es mi hijo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Que no la aparta! ¡Que no la aparta! ¡Que la aparta! ¡Que la aparta! ¡Listo! ¡Espérate! ¡Le vamos a meter también! ¡Para que no le de miedo en sus tres años! ¿Quieres foto? ¿Quieres sobresalte? ¡En la fiesta! ¡Que si no ya no se va a ver la figura del pastel! ¡Tu tío! ¡Tu tío! ¡Tu tío! ¡Tu tío!